qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal de hoy les traigo acá un método 2022 es decir 2022 para eliminar cuenta de google de cualquier samsung que tenga de seguridad kenox en este caso amigos les prometo que este método va a funcionar 100% yo acá el dispositivo este es un samsung a 12 android 10 pero funciona para android 11 y android 12 también listo como ustedes pueden ver yo me doy cuenta que es android 10 por la flechita que tiene acá android 11 viene la fecha y acá en medio entonces lo primero que tengo que hacer es conectarse a wifi que ustedes ya saben que es algo muy importante listo me conecto entonces nos conectamos a wifi gente para hacer el proceso esto es algo muy rápido y simple ya no tenemos que utilizar otro dispositivo solamente tenemos que utilizar nuestra cuenta de samsung account y estoy ahora una vez conectado wifi pues lo que voy a hacer es abrir lo que sería la sanfín la herramienta más conocida y gratuita que les dejaría que descarguen ustedes y bueno pues acá yo lo tengo lo conecto mi dispositivo para hacer el bypass respectivo para que me bote la visita que ustedes ya saben listo acá en las pestañas me voy a android tools bypass y auto bypass métodos lo doy clic ahí esto es una sanfín antigüita pero si funciona todavía por el momento listo me voy a ver y acá pues nos va a llevar hacia el navegador gente de nuestro dispositivo ahí como se puede ver me llevo a google chrome en muchos casos de llegar a youtube todavía bueno aceptamos no gracias y listo acá rápidamente pues vamos a buscar es un método muy rápido gente gsm neo esta página de gsm no es muy importante gente yo siempre hago mis trabajos con este ya que acá hay de todo gente agradecer de antemano a esta página y que los que pueden colaborar pues hay que apoyarlo gente ya que esto es muy importante listo vamos clic en la primera pestaña y te va a llevar al menú más querido y más apreciado listo acá pues ya no podemos restaurar datos como ustedes saben en lo que es la copia seguridad pero si podemos ya instalar la aplicación de alianza y desde galaxy store que es algo muy bueno entonces lo doy un clic ahí gente en sobre la aplicación nada más y me va a llevar a galaxy store de samsung acepto acá en este punto esperamos listo acá lo que voy a hacer como tú puedes ver ya alianza y probablemente ya está en galaxy store ya está como ustedes pueden verlo y lo voy a instalar y instalar y abrir este es un método fregente bastante rápido listo acá me pide mi cuenta de samsung account no voy a colocar sin ningún tipo de problema para que me funcione correctamente listo y lo coloco entonces nos vamos a colocar nuestra clave listo entonces acá le damos en iniciar sesión como ustedes pueden ver ya coloque todos mis datos yo y acá pues vamos a aceptar los términos esperamos entonces ahí nos va a pedir un código de verificación lo vamos a verificar por mensaje de texto entonces acá y me va a llevar un mensaje hacia mi dispositivo que tengo el número telefónico para hacer el proceso esperamos entonces que nos llegue el código gente eso no tarda mucho vamos a esperar para hacer el proceso listo y ahí coloque el código lo deben iniciar y listo gente eso sería todo entonces acá solamente que esperar que se nos inicie sesión correctamente ya está descargando y como tú puedes ver lo que es la alianza se abrirá automáticamente una vez que se instale gente ya que es una aplicación que está ya en la galaxy store de samsung y eso es muy importante también agradecer de antemano a gsm neo y glop bueno puesto ellos hacen posible para que nosotros podamos hacer estos procesos listo ya lo abrimos ya no es necesario como les repito hacer la copia ni restaurar datos damos próximo 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 y acá vamos a iniciar con nuestra cuenta de lo que sería alianza y entonces para eso vamos a colocar nuestro usuario colocamos nuestro usuario en nuestra clave listos muchachos entonces ahí lo vamos a dar en realizado y acá nos dice que hubo un error que hay muchos dispositivos ya saben lo que tienen que hacer para eso lo dan en sí en este caso no puedo darle en sí ya que eso no me va a permitir listo entonces voy a hacer el truco en mi pc o si no en mi otro dispositivo si yo deseo entonces borré los dispositivos lo doy no lo doy nuevamente iniciar sesión y ahí si ya me va a ingresar entonces como tú puedes ver acá le damos en próximo habilitamos esta opción no hay que olvidarse ya que es muy importante lo activamos nos vamos a la opción de próximo acá activamos que nos obviamente si tu dispositivo no tiene esa opción de que nos no va a funcionar este método listo vamos próximo nuevamente damos en próximo y terminar listo una vez que tenemos pues ya terminado todos estos pasos que hemos hecho aquí a continuación vamos a checar que administrador y que no esté activados de color verde para eso esperamos un momentico y ahí nos apareció de color verde nos vamos a la opción de arriba administrador acá esperamos que nos cargue todas las opciones de administrador gente listo acabamos el buscador vamos a ir al buscador entonces de la parte de arriba puede escribir mode yo lo encontró con esa opción más rápida la opción de service mode acá lo tenemos lo cliqueamos ahí te abre gente la aplicación vamos a recorrer hacia la izquierda acciones actividades nos vamos a ubicar acá en actividades vamos hacia el último contamos tres hacia arriba 123 clicamos la tercera lo damos en abrir y acá seleccionamos mtp adb una vez que hemos seleccionado esa lo que vamos a hacer es borrar el frp con lo que sería sanfino listo entonces y acá vamos a conectar nuestro cable usb a la computadora y lo que vamos a hacer es borrar el frp donde nos vamos lo vamos a sanfir android tools service y reset frp la opción que tenemos ahí acá solamente toca gente lo que sería permitir la depuración esperamos ahí permitimos nuevamente y el dispositivo se te va a reiniciar ahí nos dice que es android 10 android 11 funciona normal gente ya que el método de restaurar datos ya no nos funciona sino que tenemos que hacerlo vía la la lector instalando la aplicación de alianza y listo entonces ahí esperamos que el dispositivo se nos inicie ya con la cuenta eliminada listo a ver vamos a ver en permitir acá bueno ya no se nos ha iniciado vamos a desconectar el cable vamos a ir acá a ver vamos a seleccionar este de acá a ver que nos lleve al inicio bueno en este caso nos sale la pantalla parpadeando vamos a esperar gente ahí un momento ya que eso se va a desaparecer listo entonces ahí nos dice que no se ha borrado la cuenta solamente tengo que esperar y eso fue el día todo gente listo ahí como tú puedes ver ya lo tenemos el dispositivo 50 de google y eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y dar un buen la y nos vemos en un próximo vídeo